La segunda hora de Mundo Latino cuando son las 13 horas 19 minutos en todo el país Antes de continuar con la música vamos a charlar un poquito con dos chicos Que van a comenzar un programa nuevo aquí en la radio Que va a ir los sábados y domingos a las 20 horas El nombre del programa es Generación Z Y por acá tenemos a Agustín y a Josefina que nos van a contar un poquito Buenas tardes primero Agustín, ¿cómo te va? Buenas tardes, buenas tardes para todos Y primero que nada quiero agradecerte por el espacio No, por favor, a la orden Es bueno que se sume una nueva programación con una propuesta diferente Más que nada para la juventud, me imagino Contame un poquito más Sí, bueno, quiero contarte que el programa el año pasado estuvo en televisión En el cable 2 Y bueno, lo que hacíamos era un poco plantear las problemáticas que teníamos los jóvenes Y tratar de hablar Este año nos vamos a dedicar más bien a poder hablar también un poco de las problemáticas Pero más bien dedicarnos a pasar los sábados y domingos La buena música que ya nos tiene acostumbrados la radio, ¿verdad? Claro Quiero un poco seguir esa línea Pero también, por supuesto, plantear esos temas que a veces no tenemos algún espacio donde hablar Bueno, acá los jóvenes van a tener todos un espacio para plantear sus preocupaciones Bueno, vamos a saludar a Josefina también ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes El gusto de recibirte también ¿Querés agregar algo a lo que decía Agustín? Sí, yo quería contar más o menos el programa ¿Por qué se llama Generación Z? Que se llama Generación Z porque todos los jóvenes nacidos desde el 1994 hasta ahora Esa generación se le llama Generación Z Y es así que en el programa los jóvenes que estamos somos de... Pertenecemos todos a esa generación A esa generación En la cual Marcos y yo estamos totalmente... Nosotros, ¿cuál seríamos? Ni idea Ni idea No sé Más o menos Bueno, así que sábados y domingos a la hora 20 Sábados y domingos a la hora 20 Matizando lo que los jóvenes quieran expresar, como ustedes decían, con música, ¿no? Sí, sí ¿Con qué estilo musical se van a manejar? Nos tiene acostumbradas a la radio También se van a poder comunicar con nosotros en Facebook Que es Generación Z, nos encuentran ahí Y obviamente a través del mensaje de texto vamos a tener un ida y vuelta con la gente, ¿verdad? Ahí está Vamos a tratar de tener algunos entrevistados También que ellos, digo, tienen alguna duda Y la gente va a poder salir al aire a través del teléfono para... Por ahora, no lo hemos estipulado, pero a través del mensaje de texto y a través de la comunicación Para ir, porque si bien nosotros el año pasado hicimos televisión Es algo para nosotros totalmente nuevo, ¿verdad? Sí, sí, sí Entonces vamos a ir aprendiendo sobre la marcha, digamos Así que también le pedimos a la gente un poco de... No, por favor, lo van a tener seguramente, aparte con gente joven Arrancan este sábado a las 20 Sábado 15, 20 horas, de 20 a 21, ¿no? De 20 a 21 Y el domingo también También Así que, bueno, muchísima suerte No sé si quieren agregar algo Ya pueden buscar en Facebook, entonces... No buscan... Generación Z Y ya los encuentran, ya los agregan Y bueno, ya le van realizando alguna consulta o algo Sí, los chicos que quieran participar o que tengan algún tema que quieran expresar mediante la radio Ya entran en contacto con ustedes y ya pueden agendar alguna entrevista Y la música que quieran escuchar Claro, también ¿Qué tipo de música esperan escuchar a esa hora? Porque un sábado de noche, de repente no es lo mismo que un domingo a la noche Sí Para nosotros es muy importante la opinión de la gente Porque, como les decíamos, somos nuevos en esto Entonces me parece que la opinión de la gente es fundamental en este tema Ah, sí, que la gente acompañe en radio, tanto en radio como en televisión Es realmente muy importante Bueno, no sé si querés agregar algo más, Josefina No Josefina es media callada Sí, está un poco nerviosa Lo van a escuchar mucho más, creo, que a Agustín y a Josefina Por lo menos hoy No puede estar otra de nuestras compañeras, Anita, que por temas de estudio Pero también va a estar también ella Que ella... Anita estuvo con nosotros todo el año pasado en televisión Josefina se suma este año Se suma este año Por eso puede ser capaz que lo ve un poco más tío No, pero de repente, ¿por qué? Porque estamos nosotros acá Pero de repente cuando ustedes tres, ahí se... Sí, sí Se sueltan dos Hay que entrar de la poquita Nosotros estamos hace... Bueno, Marcos, hace cuarenta años que está en esto Hace unos quince o veinte Y ahí, aparte, nos cuesta un poquito Imagínese a ustedes que recién me estaban arrancando No hemos aprendido mucho No, no, tampoco No, 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 no hemos sumado nada Hasta el momento, ¿no? Bueno, el placer de tenerlos, el placer de recibirlos Darles la bienvenida Y no se olviden que a partir... A toda la audiencia, a todos los invitados El sábado y domingo A partir de la veinte Generación Z Con la conducción de Anita, de Josefina y de Agustín ¿Verdad? Información matizada con música Como está acostumbrada toda la programación de la radio Este... Y además para que ustedes planteen Vengan su espacio, los jóvenes en la radio también Que era un poco lo que faltaba en la radio ¿No? Que los jóvenes tuvieran su espacio para poder Poder expresar diferentes problemáticas O plantear diferentes temas Para que los demás den su opinión también Y yo qué sé Juntos encontrar alguna solución Claro, alguna solución Está bueno eso también, ¿eh? O por lo menos tratar Tratar, por supuesto Pero entre todos creo que se llega ¿Eh? Cuanto más cabezas pensantes estén en el tema Creo que es más fácil encontrar la solución Yo les voy a plantear Les voy a mandar un mensaje el sábado De un problemita que tiene Marcos A ver si ustedes lo pueden solucionar Buenísimo